¿Quién está haciendo papá? Jugando pelota ¿Jugando pelota? Sí ¿Quién está haciendo? Jugando pelota ¿Sí? Sí ¡Ay, tan bonito yo, papá! ¿Ya te vas a dormir? No ¿Esa es tu camita? Sí Mía ¿Es tuya, papi? No ¿No es tuya? No ¿Es mía? No, es mía Es tuya, oh No, mía A ver, acuéstate A ver, acuéstate Ok ¿Ya te vas a hacer mimi? Tápate, pues No Tápate con tu cobijita Ajá ¿De quién es aquella cobijita? ¿Qué? ¿De quién es la cobijita esa? ¿De quién es? De mía ¿Es tuya? Sí De mía ¡Ay, tan bonito! ¡I love you! Daddy, mira ¿Eh? ¡Wow! ¿Y sabe jugar pelota? Sí ¡Wow! ¡Wow! ¡Good job! ¡Pelota! ¡Hito! Ok, papi ¡Ay, fumar! Mira ¿Qué? Say bye Bye I love you I love you ¡Adiós! ¡Adiós!